Cara bonita, me muero desde ayer Pequeñora orgullosa, no sabes que yo te quiero Domingo 25 de marzo en Palmar Chico México Llega hasta su tierra natal, el pura sangre de tierra caliente Luis Jaime Presentando su espectáculo ecuestre internacional Toros, caballos y banda Evento grabado para el programa de televisión El Ruedo Y www.laquesoave.com Te esperamos Y me entierran en mi Palmar Chico mi gente Un saludo para mi amante Peque Y un saludo especial con todo mi corazón A mi abuelo y a Palmar Chico Que gracias a ellos yo estoy aquí como un humilde campesino Cantándoles